El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas Es Jesús, el hijo de José de Nazaret Natanael le preguntó ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe Al ver llegar a Natanael Jesús dijo Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael Jesús le respondió Yo te he visto antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Natanael le respondió Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús continuó Porque te dije, te vi debajo de la higuera ¿Tú crees? Verás cosas más grandes todavía Y agregó Les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos con este famoso Natanael Que tiene el otro nombre, que la tradición dice Bartolomé Los dos nombres que tenemos para este apóstol Apóstol de Jesús Y aquí está el encuentro, miren cómo es el encuentro entre Bartolomé Entre Natanael y Jesús En primer lugar Este Felipe Felipe que le había ya en el capítulo 1 De San Juan, versículo 40 Nosotros habíamos encontrado que Felipe era uno de estos jóvenes Que le sigue a Jesús ¿Dónde vives? Ven y verás Vuelve a utilizar la misma frase ¿Por qué, queridos amigos? Desde el versículo 40 Este personaje Que no tenía nombre Que era entonces Sin una interrogación Anónimo Después del encuentro personal con Jesús Entonces Tiene nombre Recordemos que el nombre es lo que nos identifica Opeago y Zeyna Entonces tenemos una identidad O si no, somos anónimos Anónimos No tenemos nuestra propia identidad Bueno Pero esto es lindo, ¿verdad? Porque nos ayuda, ¿verdad? A nosotros a entender Nos ayuda a nosotros a entrar A mirar A comprender ¿Qué es lo que vamos a comprender aquí? Y vamos a comprender Que Felipe Por algo ahora está anunciando Y está diciendo A su propio compañero Que se llama Natanael Hemos hallado Aquel de quien Se habla en la ley De Moisés De los profetas Se dan cuenta Y con suerte Gran anunciador Bueno Pero recordemos que las reacciones Siempre van a ser diferentes Algunas veces yo me voy Y hablo un poco con los jóvenes Algún retiro Alguna charla O lo que sea Y me doy cuenta Sobre una hora y media De charla con los jóvenes ¿Verdad? Yo le estoy hablando Entre jóvenes 15, 16, 17, 18 años ¿Me acuerdas? ¿Verdad? Una edad No tan fácil Le voy a decir sinceramente No tan fácil ¿Verdad? Pero en derecha Esa ¿Por qué está? Bueno Pero es lindo Es lindo ¿Verdad? Porque A esa edad El joven Todavía está muy rebelde ¿Verdad? Entonces Esa teco y papá O hija En hambre O hija Porque está saliendo Pues de la niñez Y entonces Como sale de la niñez Pasa por la pubertad Y la adolescencia El adolescencia El dolor De dejar De ser niño Y ahora entonces Él quiere ser ¿Verdad? No sé Luego Más que el adulto ¿Verdad? Porque Hoy cuapamoy Entonces Me hace nomás Entender aquí Me hace comprender Lo que pasa con Natanael ¿Qué es lo que hace Natanael? Natanael lo primero Que hace es Cuestionarle Al mismo Felipe Que le dice Acaso ¿Puede salir Algo bueno De Nazaret? Pero La vida Se Se Hemos encontrado a Jesús De quien habla De Nazaret Y tiene razón También Porque Natanael Sabe muy bien Que según las escrituras Nazaret No es Absolutamente Queridos amigos Dios, nada, no es nada, no es nada, Nazaret absolutamente, o mejor dicho tenemos que decir es nada, Natanael está diciendo la verdad, pero la respuesta hay algo más que esto, porque para que nosotros podamos hacer, vamos a decir, dar o dar una opinión, Felipe le dice, ¿sabes qué? Anilla, Purata y socio, esta es una respuesta importante para nuestra vida, porque una diseña de la cristianoja, está en la peruvizaje, ese que dice así, y por eso está diciendo, si el mismo Sócrates filosóficamente dice, solo sé, que no sé nada, entonces imagínense nosotros, ¿verdad? Porque quiere decir que nos falta entendimiento, conocimiento, Natanael, más o menos eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque en la Biblia, Nazaret no es nada, y entonces Felipe le da otra respuesta, ¿sabes qué? Natanael, ven y verás, ven y verás, le dijo, y entonces al llegar Natanael y viene esta segunda parte, porque Jesús le sorprende a Natanael, ¿qué es lo que puede salir de Nazaret? Pero cuando Jesús lo tiene enfrente, le dice, este es un verdadero israelito, un hombre sin doblez, un hombre sin doblez, ¿por qué? Y porque este tipo, él de lo que conoce, de lo que cree, es capaz de anunciar, esto no quiere decir, sino que hay una moto para aguantar la situación, y por lo tanto aquí está diciendo Jesús, este es un hombre sin doblez, a pesar de que tiene una reacción así, un poco, medio agresiva, ¿qué es lo que hay de Nazaret? No, se da fe, a Jesús, este es un hombre sin doblez, este es un hombre sincero, este es un hombre que entonces está buscando la verdad, y ojalá seamos de esa clase de personas. Y entonces Natanael aquí ya se sorprende, ¿verdad? Y de dónde tú me conoces, porque voy a decir que yo soy sin doblez, y le responde Jesús, yo te he visto antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. ¿Saben qué es lo que le hace a Natanael, un hombre sin doblez, un hombre sincero, no es un hombre en su hue, cuando le dice yo te he visto, yo te he visto, que estabas debajo de la higuera. La higuera significa, queridos amigos, alimentarse de la palabra de Dios, la higuera representa la palabra de Dios, ¿por qué? Porque el fruto, el higo, el fruto de la higuera, se come todo, el fruto, el higo, se come todo, se come todo. Y palito, mibe, oñe, pero se me con la peña, y te lo andé, uy. Pero pues se come todo, la cáscara y todo, riquísimo, ¿verdad? El higo. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué vos sos una persona sin doblez? Porque te estás basando, te he visto bajo la higuera, quiere decir que sos una palabra, que sos una persona que conoce la palabra, quiere decir que sos una persona que te has metido, que has indagado y que conoces la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace entonces sin doblez? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros sinceros? Y justamente el alimentarnos de la palabra de Dios. Te he visto bajo la higuera. Ojalá, queridos amigos, esta enseñanza sea para nosotros elemental y fundamental. ¿Cómo yo voy a saber que tú eres sincero? Como presidente de la república, como ministro, como sacerdote, como obispo, como papá de familia, como un empleado. ¿Cómo yo voy a saber que vos sos honesto si verdaderamente tus criterios son desde la palabra de Dios, desde la Biblia? ¿Sabes qué? Señor ministro, señor presidente, señor papá, señor empleado, señor sacerdote, te he visto bajo la higuera. Así es que vamos a darnos fuerza, dale, ánimo, ánimo, porque pegas las baltañan de mucha honestidad. Pero para tener honestidad tenemos que ser vistos bajo la higuera. Que así sea. Que así sea.